La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo entrega de becas tituladas Porque tu sueño es gigante, por medio del Instituto de Educación de Aguascalientes a alumnas y alumnos que requieren un impulso para continuar con su educación. Tere Jiménez mencionó que la educación es la mejor herencia para las nuevas generaciones, por lo que seguirá trabajando para que más niñas, niños y jóvenes tengan acceso a estas becas. Durante el evento que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, la gobernadora reconoció el impulso de padres y madres que se esfuerzan por que sus hijos sigan estudiando. Refrendó su compromiso de apoyar a los estudiantes de Aguascalientes para que cumplan sus sueños, pues reiteró que tendrán para acceder a mejores oportunidades y elevar su calidad de vida. Por su parte, Sergio Marín Reyes, Coordinador de Becas y Financiamiento Educativo del IEA, detalló que en total se entregaron 100 becas a estudiantes de todos los niveles educativos. Finalmente, Steven Salomón Durón Ortega, estudiante beneficiado, dijo sentirse agradecido por recibir este apoyo que es sumamente importante para él, reconociendo el trabajo de la gobernadora por mantener esa cercanía con los jóvenes y siempre estar atenta a sus necesidades. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!